Para lo que quieran. Dale, Gladys, es rico. ¿Te quiero decir una cosa? ¿Qué? Antenoche hice, ¿te acordás de esas papas que hiciste al horno, a la crema, pero que primero les diste un arbor? Ah, sí. Dije, ay, tenía poco tiempo y me acordé de tus recetas y salieron increíbles, Gladys. Vamos, Gladys. Vamos. Lo vellendo de recetas para todo el mundo. Exacto. Y hoy vamos a hacer budines. Budines, pero muy sencillo de hacer, con aceite, sin manteca. Manteca, así que si sos emprendedora, que estás pensando hacer ahora para las fiestas, bueno, este es uno ideal para eso. Perfecto, y lo puedes usar de base. De base, lo puedes usar de base y después vas para el lado que vos quieras, le puedes agregar frutas abrillantadas, pasa de uvas, reemplazás por la amapola, está buenísimo. Está buenísimo. Vamos a arrancar, y te digo que es económico, porque con solo dos huevos nada más, y vamos a arrancar al revés, viste que cuando hacemos un budín, arrancamos con manteca, azúcar y hacemos un cremado. Ahora, en vez de hacer ese cremado, voy a arrancar con huevos y azúcar, batiendo como si fuese a hacer un bizcochuelo. Al revés, al revés. Mira, vamos con dos huevos. Sí. Y es muy fácil la receta porque tengo dos huevos, 200 de azúcar, 200 de aceite y 125, así que andá notando, 125 de leche. Perfecto. Y jugo de limón. Y 350 de harina leudante, que te sea más fácil, si no, aparte, 4-0, y le agregás polvo de hornear una cucharadita. Muy bien. Pero en este caso voy a arrancar con unas pizcas de sal, vamos a emulsionar un poco el huevo, a empezar a batir, y mientras tanto, Chimita, necesito un buen azúcar. Ah, yo te consigo, te consigo el mejor y aparte del más saludable. Sabías que hay otra forma de endulzar tus comidas, más pura, con más sabor, más aroma, más rubio, más cabo. Con azúcar rubio, más cabo de Ledesma, tus comidas e infusiones tienen ese sabor que más te gusta, mirá. Ledesma presenta azúcar rubio, más cabo. Más puro, más real, más rubio, más cabo. Ahora tus días, disfrutalos con más sabor y todo el aroma. Próbalo. Muy bien. Qué hermoso. ¿Querés que corte una porción? Ay, sí, por favor. Perdón que estoy acá, por Dios. Ay, me voy a traer a cortar una porción. Corté una porción. A ver, ¿son todos iguales? O sea, es la misma masa con diferentes moldes. Vos fijate que las chicas hicieron un beso a las pasteleras que cocinaron, que hicieron estos budines en diferentes moldes. Que está muy bueno, Chimita, dar opciones. Viste que es muy navideño. Este como es muy morono. Muy hermoso. Muy hermoso. Y la cantidad, te digo, que hicieron, me sorprende. Sí, hermoso. ¿Compartimos este o tienes uno para cada uno? No, no, compartimos este. Pasa que hoy es viernes, Chimita, y somos muchos acá en Cocina y Clásico Cinerón. Sí, bueno, bueno, está bien, está bien. Vamos a compartirlo. Mirá, al control ya están pidiendo. Yo quiero el de... Ahora mandamos al control. Con el glacé. El glacé, probaste el glacé, el glacé que está buenísimo. Porque es el más grande. Bueno, buen trato. Arranqué a batir los dos huevos con una pizca de sal. Importante la sal, acá juega un papel importante. No te olvides de ponerle sal, aunque sea dulce, decir, una pizquita va. Amo las amapolitas que explotan. Ah, viste, explotan en boca. Y vamos a ir con azúcar. Dos huevos, 200 gramos de azúcar. Vamos a seguir batiendo. Y no vas a lograr una emulsión. Es bastante dulce, tiene bastante cantidad de azúcar. Y el azúcar mascabo tiene unos granos más gruesitos. Va a tardar un ratito en disolver todo. Pero no te preocupes, porque todos esos granitos que no se disuelven, va a hacer que la corteza sea más crocante. Ah, bueno. Ahora decís, no tengo azúcar mascabo. ¿Puedo usar otro azúcar? Lo reemplazás de la misma cantidad por azúcar blanca. O por azúcar negra. Sí, 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 sí. Está bueno. Está bueno. El glacé es delicioso. Ah, viste lo que es ese glacé, el glacé. Me encanta ese glacé. Muy bueno. Fíjate, mirá cómo quedó una emulsión. Mirá ya cómo cambió de color. Muy sencillo. En este momento vamos a incorporar aceite. Vamos a bajar la velocidad y vamos a incorporar aceite. ¿Cuánto de aceite? 200 centímetros cúbicos. Bien. Batiendo. Batiendo. Tengo que hacer una emulsión, como si fuese a hacer una mayonesa o un alioli o algo así. Una lactonesa. Exactamente. Y me gusta porque no hacen esa mentira siempre que me hacen a mí, que yo nunca hice, que ponen dos huevos y la levantan hasta acá. Con la batidora. No es ninguna mentira. No. Siempre aparece, no, y tiene que quedar así. Nunca lo vimos. Porque tarda 15 minutos. Algún día me voy a quedar vaciéndose. Bueno, eso pasa cuando haces un genoa, por ejemplo, y arrancás con siete huevos, por ejemplo, para un molde de 23. Y es verdad que se va, o a veces nos traen, pero es verdad que sube de ese tamaño. No es mentira. Eran de veras. Eran de veras. Era de verdad. No, no tengo niña. Nunca lo vi. Lo vi yo, ¿eh? Sí. Nunca lo vi en mi vida. ¿Qué falta de respeto? ¿No nos crees? Falta de respeto. A la señora Gladys Mabel Olas. Que después de 15 años de hacer eso, vos no nos digas esto. No. Mirá, esto ya está. Sí. Por otro lado, ¿qué tengo? Leche. ¿Cuánto de leche? 125 centímetros cúbicos. Y acá tengo jugo de limón, que acá los chicos me dejaron lima, puede ser limón, puede ser naranja, puede ser pomelo también, el jugo de pomelo. Y vamos a utilizar la ralladura también, del limón, que va a aportar el sabor de este budín, que en general, cuando usás algún cítrico, trata de que esté la ralladura dentro de la preparación también. Perfecto. Que vayan acompañado, porque yo acá voy a usar un limón y también el jugo de un limón. ¿Eso, Gladys, qué genera que esté la cáscara? La cáscara tiene todos los aceites esenciales del sabor del cítrico. O sea, en vez de reemplazar, poner, no sé, no tenés cítrico o querés esencial de vainilla, ponéle un limón y usá la ralladura del limón y utilizás toda la fruta. Viste que a veces rayás y te queda en la heladera el limón sin piel. Sí, claro. Generalmente en las casas que hacemos mucha pastelería. Acá yo voy a utilizar el jugo. Lo vamos a poner a la leche. Lo vamos a cortar. Ah. Un minutito y se va a cortar. Y yo quiero que suceda esto y si no, lo que podés hacer es incorporar el jugo de limón en este momento y luego la leche también. De las dos maneras te va a salir igual, no va a pasar nada. O sea, decís, ¿lo puedo hacer de otra manera? Sí, lo podés hacer. Es como que se espesa la leche. Claro. Cuando le ponen limón, se pone como espesita. Espesita. Y ya no voy a usar más la batidora, ya está. Perfecto. Listo. La voy a bajar y esto queda acá. Afuera. Afuera. Terminó lo de la batidora. Lo de la batidora. Y vamos a incorporar la leche. La leche que le agregué, el jugo de un limón, lo vamos a mezclar y por otro lado vamos a tamizar 350 gramos de harina leudante. Yo digo leudante para que te sea más fácil en casa que decís cuánto, viste que cuando es la primera vez, el otro día mi hija quiso hacer un budín, ¿cuánto le pones de polvo de hornear a una cantidad de harina que tenés? Y siempre estás dudando si es una cucharadita, es una cuchara. Lo más fácil, si es primera vez que vas a hacer, que tengas harina leudante. Ahí ya está, no tenés que estar pensando ni nada. Simplificás. Simplificás. ¿Y qué sería? ¿Una cucharadita igual? Sí, depende de la cantidad de harina. A ver, si yo tengo 350 gramos, yo te diría hasta un poquito más de una cucharadita. Te diría dos cucharaditas o media cucharada grande. Claro. Porque también eso hace, a veces, en realidad los pasteleros utilizamos el polvo de hornear según como querramos que crezcan, qué tan grandes sean las cosas o qué tan gran panzona sea nuestro budín. Nuestro budín no va a pasar nada, pero si vos estás haciendo un biscochor y le agregas polvo de hornear y por ahí le pones mucho, se te hace esa pancita para arriba que a veces no está bueno que tenés que cortar para rellenar una torta, por ejemplo. En los budines no sucede eso porque la pancita está buena. El budín es con pancita. El budín con pancita es más tentador. Sí. Viste que cuando estudias gastronomía te dicen hacer un surco en el medio para que no se haga esa pancita. Y la verdad que está bueno que tenga esa pancita. Viste que sobre gusto no hay nada escrito. Nos revelamos ante esa enseñanza. Exactamente. Bueno, yo no le puse todavía las amapolas, ahora le voy a incorporar. Tengo acá dos cucharadas de amapola. Perfecto. Le quedan muy cancheras, muy lindas. Y es verdad que en boca tienen ese sabor rico, como que encontrás algo crocante. Crocante ahí. Esa texturita que le suma que está buena. Que se lo incorpora ahora para que no se hidrate tanto, porque si lo pones de un principio se te va a hidratar demasiado. Y lo bueno es encontrar en boca. Perfecto. Y vamos con el resto de la harina. Y siempre pasalo con un tamiz. Siempre, siempre. Y mirá qué cantidad te rinde. Cuatro ceros, ¿eh? Dos huevos nada más. Sí, dos huevos. Y te rinde un montón, te sale un budín gigante. Sí. O podés hacer muchos chiquitos como hicieron los chicos. Los chicos acá habrán hecho como tres recetas o cuatro de esta cantidad. Nunca hicieron tanta cantidad de budines. No, no, no. Estoy impresionada, Flor. Muy linda esa mesa. Hermosa la mesa. Hermosa la armaron. Y Juli la terminó decorando. ¿Qué hace Flor? Sí, así como si lo hubieses hecho vos. No, dice. Ya lo hicieron los pasteleros del equipo. Los pasteleros del equipo. Que les mandamos un beso. Que están ahí trabajando ya para el budín. Siguen haciendo budín. No, ahora ya están avanzando. Están haciendo pan dulce para Navidad. Claro. Y acá vamos a ir a un molde que yo le puse. Seguimos la misma línea. No usé manteca. Le puse aceite y un poco de harina. Fijate que no tiene exceso de harina. Eso es un dato importante. Mirá. Sacudilo bien. Que no te quede en el fondo. Porque pasa a veces que desmoltás y te queda todo como una grieta en el borde de harina. Claro. Que está mezclado con el aceite. Y está a la boca, no queda bien. Perfecto. Entonces sacá el exceso de seco para que te quede bien prolijo el budín. Y acá vamos a ir con la preparación. Siempre surge la duda de hasta dónde hay que llenar la budinera. Porque por un lado no querés que rebalse, pero por otro lado querés que quede bien alto el budín. Yo como sé que este tiene harina leudante, va a subir hacia arriba y lo puedo llenar hasta casi, no te digo llegar arriba, porque la preparación me lo permite. Porque fíjate que vos la textura que tiene no es tan líquida. No, es densa. Es densa. Cuando el budín, la masa de tu budín es más líquida, no lo llenes hasta arriba. Porque va a levantar más fácil. Va a levantar más fácil y va a caer hacia los costados. Pero al tener esta masa que es tan densa, va a subir hacia arriba. Va a ser la panza. No va a desbordar hacia abajo. Se te va a hacer la pancita hacia arriba porque va a ser mucha fuerza para subir. Y la masa está tan pesada que no se te va a rebalsar hacia los costados. Ahora si haces un budín y es más líquida la masa, sí. No lo llenes tanto. Por ahí sube y cae. Sube y cae. Me ha pasado. Esos consejos que da Gladys y ella también te dice todo desde la experiencia más profunda y eso es lo más valioso cuando te enseñan desde ese lugar. Queremos agradecer a Alicer por los insumos pasteleros y gastronómicos que nos proveen para cocinar en el programa. Encontralos en alicer.com.ar. Tienen muchas cosas de pastelería increíbles. Y otro dato. El horno ya está a 170 grados. No ahora vamos a poner esto al horno y el horno todavía no tiene la temperatura adecuada. Tampoco subas el horno a 200 y decís, a ver cuánto dice la receta, a 170, lo bajo y lo pongo. No, ¿por qué? Porque se va a dorar muy fuerte por afuera y te va a quedar crudo por dentro. Y después vas a empezar a bajar el fuego para que se cocine por dentro porque vas a pinchar y va a estar crudo. Y decís, esto tarda un montón. Claro. ¿Qué trajo, mono? Yo no puedo creer lo que no. No, eso es el mono. Si me enseñabas a usar la manga porque lo veía como que quería poner un poquito... ¿Que le falta algo? Yo nunca... Le está... ¿Vos lo ves que le falta... No, no, no le falta nada. Está exquisito, pero me tentó una... Un caja. ¿Podemos por ahí decorar arriba? El budín con dulce de leche. ¿Querés? Viste que es goloso el mono, es goloso. Bueno, mientras... Soy fanático del mono. Mientras... Mirá, a ver, ¿qué le querés hacer unas decoraciones? ¿Así? ¿Tipo así? ¿Tipo así? No... Ay, mirá que decoración. Tipo así, ¿no? Sí, me impresionó. Vení, vení, vení. ¿Budín con dulce de leche? Bueno, si querés para este, mono, te lo podés llevar hoy para el fin de... Y te voy a decorar con dulce de leche. No, mono, tenés que hacer la presión. ¿Vos sos diestro? Yo soy diestro. ¿Y por qué estás con la izquierda abajo? No me retes, no sé. Con esta. ¿Qué estoy diciendo? Maneja... No, por eso te pregunto. Bajá con la otra, con la que vos sos dócil. Ah. Y ahí maneja... La mano hábil. Claro. Es la que maneja como si fuese el lápiz. Igual es, me están... El panel le traigo otro, le traigo otro. Hasta que no lo saquemos... No, va a salir bueno, va a salir bueno. Y manejás la cantidad acá, mono. Es la primera vez que usé una mano. Es la primera, yo creí que era un chiste. Mirá, pará. Sí, lo enseñamos al mono. Con la mano no hábil... No hábil, sí. Arriba para que no se escape. Arriba, a la izquierda. La mano hábil abajo. Bajás, porque obviamente si vos querés manejar toda esa cantidad de leche es muy difícil de maniobra. Mucha fuerza. Entonces, bajás y usás una cantidad pequeña, ¿sí? Ah, muy bien. Que le podés ejercer fuerza y va a responder bien. Si querés hacer fuerza acá, no va a responder. Me encanta. Y entonces acá vas armando y vas ejerciendo fuerza con esta mano. ¿Ves qué bajó? La de arriba solo sostiene la mano. Voy a intentarlo de nuevo. Dale, monó. Usted no se ponga nervioso del otro lado. Viste que si vos querés escribir agarrando el lápiz de muy lejos de la punta, no podés. Tenés que estar más cerca de la punta. Ah, muy bien. Esto es lo mismo. Muy bien la explicación, Chimita. Muy bien la explicación. Madre de una niña en preescolar. Madre no va a ir arriba. Sí. Corta un poquito, no tan arriba. Y ahí aprieta. ¡Eh! Muy bien. Muy bien. Bien, monó. Muy bien, monó. ¿Viste? No era tan difícil. Es la primera vez que hice una mano. O la segunda, ponele. Excelente. No era tan difícil, monó. Ahora práctica después de esto. Ahora lo voy a probar. Practicar. Bueno, voy a hacer este glaseado. Sí. ¿Qué tiene? Es riquísimo. Es riquísimo este glaseado. 200 gramos de azúcar impalpable. Sí. Que lo voy a mezclar con un sobrecito que trae de 40 gramos de coco rallado. Un sobrecito de coco. Muy rico. Y vamos a mezclar y vamos a incorporar jugo de limón. Sí. ¿Cuánto es jugo de limón? Vamos a buscar la textura acá. No pongas el jugo de un limón entero porque te puede faltar azúcar impalpable. Siempre no te pasa que a mí me ha pasado de que te quede muy líquido y no tengo más azúcar impalpable. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es terrible eso, pero no tan terrible. Porque si te pasa eso y todavía tu budín está caliente, ponelo sobre una rejilla. Al estar el budín caliente y por más que eso no esté bien sólido, te va a quedar duro igual. Ok. Porque hace un contraste con el budín. No sé cuál es el efecto que hace, pero cuando sale algo caliente del horno y le pones un baño que no esté tan sólido, queda bien igual. Se seca después. Se seca. Queda una capita sequita. Queda una capa más finita, como más transparente, pero finita. Que puede estar buscado, ¿no? Está bueno eso, sí, sí, sí. Mirá, acabamos. Yo acabo de probar la combinación del mono que nunca se hubiera ocurrido, que es budín de limón con su cereche. ¡Qué cita! ¿Está bueno? Sí. ¿Cómo que no? Es como queso azul y calabaza. Es como queso azul y calabaza. Queda muy bien. Mirá la cantidad de azúcar que era y fíjate cómo quedó. Nada de limón, casi unas gotitas. Y sabés que acá los chicos me dejaron, y este lo vamos a hacer para el mono, que vaya para Quilmel. ¿Para Quilmel? ¿Puedo llevar una Quilmel? Sí, te lo llevas a Quilmel, te lo regalo yo, mono. Te lo llevas. Vamos, mono. Mirá, si hay una cantidad. ¿Tú me vas a poner abajo dulce de leche? Vamos a hacer esto, mirá. ¡Ah! Muy colorosa lo que te vas a llevar. ¡Qué barro! Y bañado con el coco rallado dulce de leche, entonces pues cada porción va a tener dulce de leche y va a tener el baño y no vas a tener que hacer eso, mono, que estabas haciendo recién. Ah, bien para emprendedores este. Muy bueno, ¿eh? No sé, acá me dicen... ¿Budín de dulce de leche? Fierro un desastre, dice, es como un taro de la tostada, mono. Acá vas a tener en cada porción todo. Fue lejos, ¿eh? Fue lejos. Ahí está. Y ahora vamos a poner... ¿De glacé? Ah, bueno. Y ahora vamos a poner... Riquísima glacé de coco, háganlo. Háganlo. Y acá pareciera que al principio está como muy denso y va a ir cayendo de a poquito. Delicioso, ¿la? ¿Delicioso? ¿Te gustó? ¿Viste cómo acá las recetas se hacen entre todos? Porque vos tiraste el aire en la mitad de dulce de leche y eso fue aceptado. Porque lo llevé a factura, lo llevé a factura. Ah, porque el coco te lleva... El coco, el budín, ¿sabés que se me viene a mí a la cabeza el budín este que hizo Gladys? Porque tiene humedad. Sí, increíble. Tremendo, ¿eh? Sí. Ya lo veo arriba de mi heladera, le hice una rodajita antes de que me dormí, un poquito de dulce de leche. Bueno, este tiene... Porque se conserva full, ¿o no? Se conserva full. Bueno, este budín, a diferencia del que se hace con manteca, dura más tiempo, porque no la manteca, si la pones en la heladera se solidifica y queda como más seco, más duro, porque lo tenés que sacar a temperatura ambiente para consumirlo. Y esto no hace falta de heladera, te digo que es uno de vitrina. Arriba de la heladera. Sí. Ya hace falta una heladera para ponerlo arriba de la heladera, no adentro. Y acá vamos a ir con unas escamas de coco tostadita. Increíble. Aplausos para Gladys, más bien. Vamos, vamos, vamos. Que fue más allá y le agregó dulce de leche abajo de ese riquísimo glacé de coco. Ahora sí, tenemos, es una mezcla entre Equilib, malabarista, artista de circo y a la vez cocinero, porque hace un show de panqueques increíble. Así que nos vamos con Daniel Ortega a este show de panqueques. ¡Qué maravilloso! Me sigo llevando mi caminacito, ¿eh? ¡Amanchamiento! Estuve... ¿Aprendiste? Estuve entrenando, porque les quiero dar una sorpresa. Estuve entrenando.